Mayeli Alonso, de 39 años, sorprendió al confirmar que está embarazada de su pareja, el boxeador Andy Ruiz Jr., de 34. La pareja espera su primer bebé, pero se reservaron cuántos meses de embarazo tienen, ni tampoco dijeron el sexo de la criatura. La noticia se filtró en redes, horas antes de que ellos la confirmaran. Supuestamente Mayeli había mantenido en secreto su embarazo porque aún no hablaba con su familia sobre ello. El anuncio oficial provocó la reacción de Lupita Rivera, la hija mayor de 19 años de Mayeli, quien no se guardó nada ante la noticia. «Estoy tan emocionada, no puedo esperar para conocerlo o conocerla». Mayeli respondió al mensaje con estos emoticonos. Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. confirmaron su romance en mayo de 2023 en medio de acusaciones por parte de la expareja del boxeador, Julie Lemus, quien lo acusó de haberle sido infiel con la empresaria.